Muy bien, aquí estamos de regreso en esta segunda mañana. Estamos con invitados, hemos cambiado escenografía, claramente. Estamos en el estudio mayor del VER TV para compartir la visita, en este caso, de las precandidatas a gobernadora, Mónica Fein, a primera diputada provincial, Clara García, y el precandidato a vicegobernador, Eugenio Fernández, también que nos acompañan. Bienvenidos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos al estudio una vez más. En esta recorrida por la provincia, lo charlábamos recién en privado, una recorrida que, de alguna manera, no terminaron nunca. Es una continuidad de lo que vienen haciendo, ¿no? Bueno, la verdad que, sobre todo con Clara, ella como diputada provincial, tuvimos la elección de senadora, que fue Clara y yo diputada nacional, y la verdad que algo que queremos, y estamos convencidos que es fundamental, es recorrer toda la provincia. Ustedes se acuerdan que Miguel Lipschitz se había propuesto recorrer los 365 localidades, desde la más chiquitita a la más grande, conocer a su gente, y para nosotros eso es fundamental. Venimos a eso, a decir que cada localidad y a dar la cara, y a que nos hagan preguntas, a contar nuestras propuestas, y a escuchar, porque creemos que es fundamental escuchar los problemas de cada sociedad para poder abarcarla si tenemos la oportunidad de ser gobierno. Vamos en candidatos en la lista de delante, de unidos, y estamos encantados de estar aquí. En tiempos donde a veces a la sociedad le cuesta, ¿no?, enfocar en la cuestión electoral, en la cuestión política, ¿por dónde tiene que entrar el discurso? ¿Cuáles son los temas que realmente generan ese interés en la población? Sin duda, Juan, y creo que la gente tiene razón en tener bronca, en estar decepcionada, y en sentir que muchas veces la política no dio respuesta a las necesidades más básicas. cuando aumenta el PAN, cuando sale a la calle y tiene inseguridad, cuando las calles están rotas, cuando mandar a los chicos a estudiar se torna casi imposible, cuando la educación es, como en Santa Fe, uno de los déficits, fíjate que fue la provincia que menos días de clase tuvo en todo el 2022. Entonces, vos decís, ¿cómo la política no habla de esto? ¿Qué es lo que a la gente le duele? Y creo que eso es lo que tenemos que recobrar. En vez de caer en algunas de estas propuestas improvisadas, que vienen sin ninguna trayectoria, sin ningún respaldo, sin haber hecho un recorrido hasta llegar, bueno, a proponer gobernar los destinos de esta provincia, nosotros decimos, hace falta gobierno y hace falta experiencia. Mónica Fein es, lo digo, la mejor de las nuestras, tiene la experiencia de haber gobernado una ciudad tan compleja como Rosario. Eugenio viene de una trayectoria periodística y educativa, justamente en un instituto que formó a la mayoría de los comunicadores de Santa Fe. Y en mi caso, mi experiencia legislativa y también mi mirada absolutamente crítica a Perotti. Recordemos que ahora en estas elecciones vamos a votar quien lidera la Cámara de Diputados. Yo tengo el orgullo de que en esa lista que encabezo está presente un hijo de Venado Tuerto, como es Leo Kalayanov, actualmente concejal, un joven de la política, pero también de la vida económica de una ciudad tan pujante como Venado. Así que sentimos que tenemos todo para dar, todo para ganar, todo para recobrar esperanza para el futuro de Venado y de Santa Fe. La elección de diputados en particular cobra un interés muy grande y a veces es la que más cuesta visibilizar, la que cuesta generar interés, sobre todo también en las PASO cuando hay un festival de boletas, digo, de listas en este caso, en la boleta única, que estamos hablando de más de 30 precandidaturas. Es enorme la importancia, Juan, porque fíjate que un gobierno puede tener su mejor plan, sus mejores equipos, pero si encuentra en la legislatura, tanto en la Cámara de Diputados, cuya lista encabezo, como en el Senado, con Mabel Caula, también una conocida de Venado, también una mujer de la educación. Digo, si ahí tenés una traba, si ahí tenés falta de diálogo, si ahí tenés quien se atrinchera con las peores prácticas de la política, podés hacer que el gobierno se interrumpa, no llegue a esos objetivos. Y la verdad que Perotti viene precedido de haber sido una persona falto de diálogo, con esta discrecionalidad de a los míos todo, a los que no son míos, entre comillas. Y Venado lo ha sufrido, Venado es una ciudad, y el Departamento General López, que ha tenido el castigo de un gobernador que sintió que no era de su signo político. Por eso decimos esa, en fin, estafa electoral, porque así lo fue, no queremos que se repita. Eugenio, en tu caso, dando el salto, haciendo el estreno en términos electorales, de tu paso por el periodismo, es una tendencia que se viene dando mucho, sobre todo en Santa Fe y en Rosario. Bueno, pero lo mío viene de otro camino recorrido también, porque más allá de ser la cara de Telefeo y Noticias de Santa Fe, yo me sumo a esta propuesta para aportar lo que me dio dirigir un instituto terciario de comunicación, de formador de locutores. Y estaba pensando en lo siguiente, ¿por qué me sumo con estas mujeres? Porque más allá de la honestidad demostrada a lo largo de todos estos años, es que siempre trabajaron en equipo, y es lo que a mí me gusta trabajar. O en la institución se puede dirigir, si vos negociás, trabajás, ponés los temas sobre la mesa, con el Consejo Académico, con el Centro de Estudiantes, con los jefes de sección. Cuando llegas a un acuerdo con todos esos y te ayudan, entre equipos se puede llevar adelante una institución. Lo mismo pasa exactamente con la provincia. Y en el caso de estas mujeres, ¿viste cómo funciona el cerebro de un periodista? Que la mitad está escuchando lo que te están diciendo para saber qué vas a repreguntar, y con la otra mitad del cerebro estás pensando tu próxima pregunta. Estas mujeres trabajan así. La mitad de su cerebro escucha, y la otra mitad está pensando en qué proyecto de trabajo dar la respuesta a esa gente. Entonces, me sentí muy identificado con este equipo de trabajo, y es que me sumo y quiero aportar de lo mío. Para el socialismo fue un debate importante, integrar este frente de frentes, como se lo llamó en su momento, Unidos para Cambiar Santa Fe, como finalmente terminó siendo la denominación formal. Lo hicieron, Miguel Litsch en su momento ya había dado indicios de que había que tomar esta senda, este camino. Pero, ¿cómo hace el socialismo para mantener su personalidad? Mira, la gente nos pedía algo tan básico como siéntense a una mesa y pónganse de acuerdo. Porque los problemas más graves, lo nombrábamos antes, la inseguridad, la inflación, la educación, no lo puede hacer un partido político solo, te diría, ni siquiera un gobierno solo. Entonces, nosotros con generosidad, también con nuestra identidad, porque no vamos, digo, mezclados con otras listas. Nosotros dijimos, acá está la lista del progresismo, acá está la lista de la experiencia, acá está la lista de los que trabajamos con Hermes Biner, con Miguel Litsch, elíjanos, porque tenemos ese liderazgo, tenemos esa trayectoria y tenemos esa experiencia. Por supuesto, dentro de un plan de gobierno, que acordamos. Hubiera sido más fácil tipo llenar casilleros de listas, quizá más rápido. Sin embargo, a nosotros nos gustan los caminos más duraderos. Por eso estamos en Unidos, absolutamente convencidos para transformar Santa Fe. Déjame agregar que sí. Miguel marcó un camino. Esto que él hizo de estar presente en cada localidad de toda la provincia. Y nos enseñó eso y esta es la lista que está conformada con dos personas, una del centro y sur de la provincia, y otra del centro norte. ¿Para qué? Para escucharnos. Con el compromiso de que yo me vengo al sur para escuchar las problemáticas de lo que pasa en la provincia, en el sur. Mónica y Clara van a estar conmigo recorriendo las localidades del norte. Y esa es la finalidad. Dijo Miguel, hay que sentarse a escuchar a la gente para hacer los proyectos de trabajo. Por eso es la... Creo que somos la única fórmula que estamos así con representantes de toda la provincia en su equipo. Juan, a mí me parece importante, lo decía Clara y Eugenio, Santa Fe se ha quedado sin gobierno. La verdad que el gobierno de Perotti no lo vemos. No lo vemos en educación, no lo vemos en salud, no lo vemos en seguridad. Parecería que no existe un plan, ni un gobierno, ni un proyecto, ni un rumbo. Entonces, nosotros queremos el primer día y esa va a nuestra experiencia. No somos improvisados, hemos aprendido a gestionar, tenemos el equipo de Miguel, hemos aprendido también los desafíos del futuro, pero queremos el primer día poner en marcha todo. Y obviamente tomar los temas más complejos. La seguridad, que es un tema vengo de Rosario, sé lo que significa, hay que tomarla desde el principio con todos, con obviamente análisis criminal, con mejor policía, con inclusión social, con presencia del Estado en cada territorio, pero también queremos pensar que la educación tenga un proyecto futuro. Y en eso vamos a trabajar desde el primer día, con educación, con salud, con seguridad y con producción. Bueno, venimos a este departamento, cómo no pensar que Santa Fe aporta el 13% en términos tributarios a la nación y no vuelve nada, nos discrimina, nos abandona. El kirchnerismo ha decidido que Santa Fe no es una provincia importante. Y Perotti, yo creo que le entregó a Santa Fe, porque en lugar de decir Santa Fe aporta, va y cumple lo que le dice el gobierno nacional sin ponerse de pie y exigir. Yo quiero defender Santa Fe, sé cómo hacerlo, la verdad que tuve maestros que me enseñaron que hay que defender Santa Fe a su producción, hay que defender su educación, hay que defender sus recursos y esperamos hacerlo desde el primer día. Mónica, en particular en tu categoría, en la categoría por la gobernación, son tres precandidatos, ¿cómo crees que se va a dar la campaña? Que ya empezó con algunos cruces bastante fuertes, digo, entre los precandidatos o conceptos ahí que se cruzan. Nosotros ponemos lo mejor que tenemos, que es nuestra experiencia, no creemos que se puede improvisar en ser gobierno. Bueno, lo decía Eugenio, él es director de un instituto, antes fue docente, el director de un hospital antes estuvo en el equipo de salud. Creemos que no se puede improvisar ser gobernador sin haber manejado algo del Estado. Bienvenido a aquellos que se suman a la política, pero también sepamos que gobernar Santa Fe requiere de experiencia y en particular también en el otro candidato, eso es por Lozada, que bienvenida a la política, pero bueno, hace un año y medio que es senadora, no vive en Santa Fe, lo quiero decir con claridad, creo que hay que vivir, sentir y conocer Santa Fe y en el caso de Puyaro lo conozco, ha sido un colaborador de Miguel, Miguel marcaba el rumbo, en un área que no fue la mejor para nosotros el área de seguridad, pero Miguel tenía liderazgo y yo creo que eso es lo que le falta a Santa Fe, experiencia y liderazgo y es lo que nosotros podemos aportar. ¿Al socialismo le faltó diálogo interno? Digo, para no llegar a esta instancia de tener dos listas de diputados fuertes, ni siquiera con dos figuras fuertes como Clara y como Antonio Bonfatti. No, absolutamente, creo que en un marco donde la política está absolutamente crispada, fíjate que estamos a muy pocos días de cerrar listas, no sabemos quiénes serán los candidatos, por ejemplo, a presidente de casi ningún partido, entonces en ese escenario y obviamente teniendo dos ausencias trágicas, como fueron en un año y medio haber perdido a nuestros dos grandes líderes, a Hermes Biner, a Miguel Lifchitz, obviamente que las decisiones tomaron un cariz diferente, ya no había un líder que marcaba un rumbo, sino que lo hicimos de manera fluida, participativa, en muchas cuestiones hemos tenido acuerdos, en otras tenemos algunas miradas que nos diferencian, pero tenemos un mismo objetivo y el 16 de julio vamos a estar peleando, voy a estar peleando para que Perotti no presida la Cámara de Diputados, para que Perotti no interfiera en el gobierno de Mónica Fein. ¿Cómo sigue el recorrido por el departamento General López, por el sur? Sí, bueno, todavía varias actividades aquí en Venado, empezamos desde muy temprano y después nos vamos a firmar, así que una linda visita por General López. Bueno, imagino que cambia mucho, digo esto, de recorrer toda la provincia y encontrarse con situaciones absolutamente diferentes, una provincia con una diversidad tan grande. Creo que es el mayor valor que tiene Santa Fe, por eso decimos que no es cualquier provincia, es una provincia que es la locomotora. Seguramente los mayores transformaciones no van a venir de la realidad más porteña ni de las provincias más atrasadas. Santa Fe tiene que mostrar el camino de la innovación, de la producción, del trabajo, de la educación unida al trabajo. Creo que Santa Fe se merece un proceso diferente y recorrerla, ver su diversidad, la capacidad de su gente, muchas veces en soledad, porque como decimos no hay gobierno y el gobierno nacional nos abandona, lo único que ve es su capacidad de trabajo, de lucha, de salir adelante, con procesos innovadores. Así que para nosotros la verdad que recorrer la provincia es llenarnos de fuerza, estar convencidos que queremos gobernar esta provincia y tener un compromiso cara a cara con la gente, diciéndole no es que pasamos hoy porque estamos en campaña, lo hicimos antes y lo seguiremos haciendo para nosotros de estar en contacto con cada uno de los departamentos, de las regiones, de las instituciones, es fundamental para aprender, para no cometer errores y en todo caso para todos los días hacer un mejor gobierno. Mónica, Clara, Eugenio, muchas gracias por esta visita y bueno, suerte en esta recorrida que tiene todavía una extensión que sigue por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos.